El próximo 16 de septiembre tendrá lugar el concierto de la unidad de música del mando de las Fuerzas Pesadas en el Centro Cultural Caja de Burgos. La cita, que comenzará a las 12 horas, está dirigida a las personas mayores socios del centro de día Arcopajarito, estando también invitados familiares y el resto de personas mayores de Aranda, hasta completar el aforo de la sala. La entrada es gratuita, previa retirada de invitaciones en el centro de día a partir de las 12 horas. Manzana, unidad de espacio. La muestra de Ángela Gavilán, en la que colabora su hermana Luisa, está expuesta en la Casa de la Cultura Arandina hasta el próximo día 9. El horario de visitas abarca de 10 a 14 horas por la mañana y de 18 a 20 por la tarde. La Asociación de Vecinos de Santa Catalina ha publicado su boletín número 12 de La Voz del Barrio, un ejemplar gratuito en el que se incluyen las actividades del nuevo curso, que comienza el día 1 de octubre. La inscripción se realizará el 21 y 22 de septiembre de 8 a 9 de la tarde. Karate, aeróbic, danzas castellanas, pilates o masajes son algunos de los cursos que se ofertan.